bienvenidos locos del diseño hoy en la calavera creativa vamos a ver cómo agregar fuentes tipografías tetritas llámenlo como quieran a nuestro sistema de esta manera vamos a poder usarlas automáticamente en nuestro programa diseño con el drag bien esto para algunos es un paso básico ya lo saben ya lo conocen quizá algo aprenden pero para otros a veces no es tan sencillo es para mí presten atención primer paso repertorio o páginas donde encontramos fuentes gratuitas fuentes de uso libre cuáles son nosotros usamos dos hay miles de páginas miles de páginas lo que les voy a pedir sea ustedes o esta comunidad que tenemos tiene alguna página mejor lo dejan los comentarios y le agregamos a la descripción para que tengan acceso rápido todos los que ven el vídeo bien rápidamente cuáles han estado páginas mil un fuentes y urban font se los voy a dejar en la descripción para que hagan clic y vayan directamente bien con estas dos páginas nosotros estamos cubriendo más o menos el 90 por ciento de las fuentes que hay de libre uso en el mercado o a disposición es un montón creo que con estos dos van a estar sobrados sobre todo para aquellos que vienen empezando bien cuáles son los pasos le dije tres simples pasos la primera elegir nuestra fuente no no es muy loco lo primero que va a hacer es elegir la fuente que queremos como lo vamos a hacer bien en mil un fuentes lo que tenemos que hacer lo primero que hacemos es venimos acá donde dice ingresar el texto y vamos a poner el logo la marca el nombre de lo que queremos en este caso calavera creativa vamos a hacer un poquito rediseñar el nombre del canal o la marca del canal bien consejo primer consejo muy importante de sesión chicuelos atención importante calavera creativa lo he puesto con c mayúscula las dos veces porque porque como ven me hace un preview de cada una de las fuentes y es muy importante saber cómo se comportan las mayúsculas a veces hay tipografías que no tienen como en este caso discrepancia o diferencia entre lo que es la mayúscula y la minúscula por lo cual es muy importante tener una referencia de lo que es una mayúscula y una minúscula en en la tipografía general ok si nosotros sabemos que tenemos un logo con una palabra sola por ejemplo calavera y va todo minúscula o no nos importa lo podemos poner no hace falta pero es muy importante tener en cuenta que cambian y para saber si tiene diferencia entre mayúsculas y minúsculas ese ese conjunto de letras o de tipografía tengámoslo en cuenta de siempre poner una mayúscula bien sacando ese dato cómo vamos a proceder básicamente muy sencillo ponemos el nombre de lo que queremos para tener una referencia clara le vamos a decir que queremos verte a 50 siempre mejor y así un scroll down de pasito para cada para cada viendo si nos sirve si nos gusta o no nos gusta y después podemos hacer una especie de tormenta loca de ideas y si no tenemos muy en claro que para dónde va el diseño entonces esto nos puede inspirar vemos algo que nos gusta se nos viene una idea la llevamos pero para cortarnos esto mil un fuente nos da algo genial que es el este submenú donde aparecen los tipos de fuente entonces vamos a poner por ejemplo estas escritas a mano o a mano alzada este tipo de fuentes nos puede servir o esta tipo de tipografía nos puede servir a nosotros por el tipo de logo que tenemos acuérdense los que no se conocen el canal este es un poquito de la imagen del canal ok así que vamos a ver cuándo nos puede servir yo creo que éste nos puede servir vamos a ver si hay otra un poquito más linda esta me gusta mucho está bien calamian perfecto como ven es de uso libre y la descargamos así de sencillo no hay que registrarse no hay que lograrse no hay que poner mail no hay que hacer nada absolutamente nada en esta página ni en la otra como ven acá ya se me descargó además tenga una opción para los que somos un poquito más ciegos podemos agregando y agrandarlo perdón o achicarlo para verlo mejor o peor les aclaro a todos que ya me dijeron los vídeos yo siempre los pongo en 1080 para ver en la compu yo sé que a veces el corel como está acá es un poquito más difícil ver en una tablet con un celu pero la idea es que estén en la computadora y lo usen se aprende diseñando y se aprende usando no se aprende viendo un vídeo tirado en el sillón con el celular si ya se me está diciendo si yo aprende un montón buenísimo acá queremos que aprendas tocando jugando y virtiéndote haciendo 2000 lobos por día 2000 flyer folletos panfletos página web así es como se aprende así es como nosotros nos gusta jugando bien ya descargamos una bien paso uno ya está pero vamos a repetirlo con urban font para que vean este otro este otro tipo de página vamos a free font fuente gratis el que tiene problemas con el inglés vemos venimos para acá y cambiamos el español italiano francois postura el que quieran ok bueno free font fuente gratis les recomiendo acá lo mismo no calavera creativa siempre una mayúscula si pueden algún número si lo van a tener les recomiendo siempre las top 100 antes de andar de vuelta estas son 100 siempre van rotando están muy buenas vamos a buscar alguna así también descargamos para que la vean vamos a esta página a ver a ver me gusta esta lily of the valley perfecto excelente vamos a descargarla lo mismo descargar no hay logueo no hay mail no hay spam no hay absolutamente nada gracias gracias a los que hicieron estas páginas bien acá tenemos las dos fuentes genial vamos a ir a las descargas vamos a cerrar acá que ya no te necesitamos y acá tenemos en descargas o lo pueden ver acá descargas las dos fuentes que tenemos la que descargamos calamian y y los de ballet ok genial como pasamos esto a la computadora nuestro sistema a windows general bien este es el paso 2 como lo hacemos su súper fácil bien vamos a venir acá vamos a ir al disco c en el disco se vamos a ir a windows fácil no hasta acá me siguen todos no hay ningún problema disco c windows y en windows van a ver que hay una carpeta que llama fuentes o fonts que parece que una no la abran no es necesario abrirla porque porque a veces es muy pesada yo la voy a abrir para que vean que no es una buena idea yo tengo una buena máquina acá que tenemos para la edición bueno me abrió básicamente bien bien rápido ya estaba abierto de antes pero si no puede tardar bastante ven que se sienta la lula un poquito tartatata esta moda la paginita bien no hace falta que la abrimos de vuelta equipo disco local c windows o donde tenga instalado el windows carpeta font que hacemos muy fácil venimos a la primer fuente la primer fuente es calamian la abrimos y vamos a ver que tenemos unos png que son para ver son archivos de imagen en el mapa de bits para ver cómo se van las tipografías y tenemos dos tu fonds o dos fuentes dos archivos fuentes agarramos los dos que tengamos y los arrastramos a fuentes y los soltamos acá dentro nos aparece un cartel de instalando las fuentes en este caso bueno una meta para la otra la reemplazó si no hay ningún problema excelente cerramos y copiamos lily of the valley lo mismo abrimos le decimos al winrar que sí que ya la vamos a comprar bueno y lily of the valley lo mismo arrastramos a fuentes nos va a decir que sí que que se instala perfecto nos vamos vamos a cerrar así descargas queda limpito y ya hemos instalado las dos una era con callos de lily of the valley vamos a ver si funciona miren algo muy 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 loco que este es el paso 3 perdón paso 3 paso 3 cuál es disfruta de la fuente así de sencillo paso 1 descargar paso 2 instalar paso 3 disfruta de la fuente como lo agregamos ya está básicamente con el han visto que no hace falta cerrarlo abrirlo de vuelta nada lo tengo acá abierto mientras estábamos haciendo el vídeo vamos a poner ahora calavera creativa genial vamos a ver la primer fuente que tenemos vamos a poner un poco estadito era lily no lily y acá están libios de ballet ahí tenemos la primera y la segunda era algo con k no no me equivoco caramean acá está excelente 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 bien acá tenemos nuestras fuentes que tardamos dos segundos charlas tenemos las fuentes podemos ser lo que queramos con esto es súper sencillo chico les dejo las dos páginas en la descripción y acuérdense que si tiene alguna página más dando vueltas mejor alguna con fuentes más locas o personalizadas no la ponen en los comentarios la agregamos a la descripción así todos podemos disfrutar de esto bien bueno espero esperamos que les haya sido útil bien cualquier cosita cualquier consulta ya saben nos lo ponen vamos a ir siguiendo generando vídeos me trabé ahí en el final bueno chicos gracias como siempre por estar ahí gracias por el apoyo no olviden suscribirse para las últimas novedades y nos estamos viendo hasta luego